A raíz de los últimos hechos violentos ocurridos en la ciudad de Barranca Bermeja, las autoridades convocaron a un consejo de seguridad del que presenta sus conclusiones el coronel Alexander Sánchez Acosta, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio. Se han creado unos equipos especiales, de tareas especiales, entre Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, Ejército Nacional, donde estamos reaccionando de manera inmediata, pero a través de un proceso investigativo se han desarrollado una serie de actividades que ha permitido la captura de principales delincuentes de esas organizaciones. Actualmente van tres miembros que son fuertemente sindicados de varios actos que atentan contra la vida y la integridad de las personas en Barranca Bermeja. El oficial destaca la importancia de las medidas adoptadas en este consejo de seguridad. Lo que nos permitió fue establecer la línea que ha venido siguiendo la administración local, en donde ya se está terminando ese censo que se estaba pidiendo, esa caracterización de las familias. No son todas las familias que tienen las necesidades. Ahí se va a establecer, una vez termine toda la caracterización, quienes realmente están sufriendo y tienen la necesidad de una vivienda. Y a través de la caracterización también se han identificado una serie de personas que posiblemente están invadiendo predios, teniendo en cuenta que ya tienen algunos predios, pues simplemente no pueden quedar dentro de la caracterización. El coronel Sánchez Acosta participó este miércoles de la visita a Barranca Bermeja del Defensor Nacional del Pueblo, Carlos Camargo.